Estamos encantados de haber sacado el primer premio y que bueno, hemos participado en todas las ediciones y nosotros nos presentamos normalmente al Ghecho Neguín, al Ghecho Urlán, a toda esta parafernalia que entiendo que mal nunca viene para el negocio, el público siempre tiene un aliciente extra a la hora de ir al bar y bueno, pues se trata de participar un poco en todas esas cosas, vamos. Sí, el primer día hicimos 200 pinchos pensando que iban a valer para los dos días y los ventilamos el primer día y al día siguiente hicimos unos cuantos más y también volaron. La gente estuvo encantada, una gozada de haber el ambiente que había, de cómo se pasaba la gente, las cuadrillas, pedían, usaban la euskera y nosotros encantados por nuestra parte y por la del público. Nire txat, se haría un ilusio gehien egin didan, se haría izan da, seren dinere motivazio principal da euskararen butxakeran euskararen egunaren alboan egindako ekimen honetan euskara-elabiltza y bueno, nos estábamos en la página de la página de la página de la ciudad.